Seguimos obviamente con esta sección característica de los viernes que se llama el tablón a las tablas donde nos metemos un poco en la vida de distintos actores, distintos intérpretes que además de hacer su labor, por supuesto, son hinchas del fútbol argentino y por eso tenemos el agrado de hablar con el actor, comediante, imitador y muchas cosas más, Ariel Tarico. ¿Cómo estás Tarico? Te saluda Gaby Alario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Gaby? Muy buenas tardes, gracias por atendernos y por estar aquí en Gol de Vestuario. ¿Cómo va eso? Muy bien, un gusto. Bien, acá andamos en San Isidro armando todo para la función de esta noche. ¿Hoy en qué teatro estás? Ahí en el Auditorium de San Isidro. Te he visto en Montegrande, realmente Ariel, espectacular verte. También estuviste en el Teatro de Canning, me parece. Claro, sí, mañana vamos a estar ahí en el Teatro Central, otra vez, en Plaza de Canning y el domingo en el Don Bosco de Ramos. No parás un segundo. No, no. Es todo el día en la radio y también después cuando tenés un tiempito que es casi siempre haciendo obras de teatro. Sí, sí, los fines de semana me gustan, sobre todo el hecho de hacer la gira, de conocer distintos teatros, ir a distintos lugares, de viajar, eso a mí me carga las pilas. O sea, la verdad que me gusta mucho estar en contacto con todo el público que por ahí me escucha, que bueno, que está en todo el país. Entonces, bueno, conocerles las caras, ver cómo reaccionan ante un chiste, eso es algo que trato de mantenerlo porque es como un disfrute. Claro, porque aparte la radio muchas veces termina siendo fría porque uno no sabe tanto el efecto de lo que hace, en cambio cuando lo ponés a prueba, lo ponés en campo de estudio como es un teatro, ahí te das cuenta que lo tuyo gusta. Sí, 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 tal cual, tal cual. Así que bueno, tengo esa suerte de todos los fines de semana de estar en contacto con el público, de hacer lo que me gusta, de nada, durante una hora y media de que dura el unipersonal, de transpirar la camiseta y bueno, yo creo que es un camino muy largo todavía, que falta mucho. Sos joven y venís creciendo un montón en eso, yendo a lo que nos compete, ¿cómo nace tu pasión por Colón? Y mirá, en realidad surge así, porque de una forma muy extraña, porque al principio mi viejo era hincha fanático de Unión, de Santa Fe, y yo tengo un tío, el hermano de mi mamá es de Colón. Entonces, cuando mi viejo vivía, hasta los seis años, bueno, era muy veneno de Unión, era tatenga full, y a mí, viste, me quería llevar por ese camino, entonces siempre yo me acuerdo que nada, que era de Unión de Chico, y después cuando él murió, quizá como una especie de, viste, esas cosas que después se ven en psicología, que es como de venganza, después más por influencia del tío, del hermano de mi vieja, me terminé haciendo Colón. Sí, a veces, en tu caso es algo muy especial y muy particular, por el asesimiento de tu viejo, pero a veces es un acto de rebeldía que tiene uno. Sí, tal cual. De ligarte tal vez del legado que te viene dejando. Claro, aparte, te imaginas que, bueno, él alcanzó a ver el año 89, lo que fue el clásico con el ascenso, viste, el gol de Madelon, o sea, venía de todo eso, toda esa carga, y además, yo después cuando era de Colón, sufría que los hinchas de Unión nos decían, eh, usted de 15 años la ve, era siempre así la cosa. La típica, el folclore. ¿Cuál es el primer partido que te acordás, que fuiste a ver a Colón, en esta faceta de hincha y alejado de tatengue? Sí, mirá, lo vi en la cancha una vez cuando jugaba con River, fue, a ver, espérate, año por ahí, yo estaba haciendo justo un programa en tele, en Canal 13 de Santa Fe, se llamaba justamente Fútbol Animado, y eso habrá sido año 2000. Mirá. 2000, sí, 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 sí. Sí, esa fue la primera vez. Después yo me acuerdo siempre que, bueno, que era, como yo vivía Barrio Sur yendo para el Centenario, me acuerdo, sí, de los clásicos y de esa cosa de, de que era un desfile interminable de gente con las banderas, este, qué sé yo, de los goles del Loco González, de esa cosa, me acuerdo. ¿Y quién es tu ídolo? Decías el Loco González, uno piensa tal vez, siendo algo más contemporáneo, el Vichy Fuertes. Y sí, por ahí, es como que el Vichy Fuertes dejó su marca. Claro. Sí, sí, dejó su marca, pero, pero sí, por ahí el Loco González, que más me acuerdo de chico, o Cristian Castillo también. Cristian Castillo, sí. Es que también uno recuerda, creo que esa cosa de idolatrar a alguien viene también de la infancia. Y además Cristian Castillo, este, ¿qué logro Fabián? Sí, es, nuestro Cristian Castillo era, le gustaba, le gustaba la joven serie, era un sexismo, era un metrosexual del fútbol. El logro es como una versión diluida de Cristian Castillo. Claro, sí, muchísimo antes. Claro, hay que salir, volver en pedo y jugar un partido. Sí, total. Eso es el fútbol verdadero. La otra vez, hace bastante hablábamos con un compañero, y seguramente amigo tuyo, porque es hincha de Colón también, y él nos hablaba de los apodos, que hoy en día los apodos se volvieron cada vez más, ¿cómo decirlo así?, afeminados. Más afeminados, sí. Que antes él hablaba de la montaña y ahora le dicen el pichi, la gata. No, eran rudos, eran la chiva de Imeola, ¿viste? Claro, claro. Eran así, eran apodos, qué sé yo, porotos al daño, ¿viste? Eran ese tipo de nombres, así que eran como marcas, aparte. Claro. Yo me acuerdo de eso, que era como muy marcado, ¿viste? Eran como marcas, así, y que no te sabía el nombre entero, sino que te sabía el pseudónimo con el apellido. Y uno imagina, Ariel, que ahora no estás tan vinculado con el hecho de ir a la cancha, pero ¿cómo eras en un estadio de fútbol? ¿Eras de los que puteabas, de los que te parabas y calmabas a la gente, los que pedías más aliento? No, siempre fui como tranquilo. Tranquilo. No tenía por ahí esa cosa, quizás, como te vuelvo a repetir, por la ausencia de mi viejo, por ahí, era como que no tenía esa cosa así de fiebre ni de pasión, porque tampoco era como que, bueno, tenía como quien pelear, o sea, que era más un hincha tranquilo en ese sentido. ¿Y las primeras imitaciones tuyas, surgieron de parte del fútbol, o después del fútbol se fue incorporando? Sí, claro, en una época, yo cuando estaba en Santa Fe, empecé a ser personajes locales, y bueno, me acuerdo haciendo a Malvichino el presidente de Unión, y Viñati el presidente Colón. Entonces por ahí hacíamos como que se encontraban los dos y debatían, y también en una época los llamaban mucho, no sé si se acuerdan de un personaje muy loco, que era Antonio Pulido, que hacía cuentas, que a veces ha estado en el programa de Susana Jiménez, y que siempre lo llamaban como para que pronosticara quién ganaba el clásico. Claro, sí, las predicciones eran... Claro, lo adivinaba, entonces decía, bueno, sumando la fecha de nacimiento de Unión, 1905, el de Resto 2, sumando 1, bueno, partido no apto para cardíacos, va a ganar Colón, segundo tiempo, 2-1, era un delirio tremendo, así que... ¿La invocaba alguna vez? El primer personaje que hacía, sí. ¿La invocaba alguna vez, Antonio Pulido? Alguna vez se la ha invocado, sí, si no, guarda, algunos clásicos la ha invocado. Claro, y me acuerdo de Antonio Pulido, que hablamos de apodos justamente, le decían la computadora humana. Claro, sí, porque calculaba con la corbata. Por Dios. Este país es hermoso, la verdad que uno encuentra la computadora humana, encima yendo a Prime Time a lo de Susana Jimena para decir cómo iba a salir Colón. Y encima en ese momento, cuando le hacían las cuentas grandes, me acuerdo que tenía un Susano que iba anotando los números, que eran números gigantescos, kilométricos, y no se acordaba, no sabía cómo sumar. Muy bizarro todo. Y estamos acostumbrados un poco a eso, y creo que también el imitador aprovecha esa cuestión. Todo lo que tiene que ver, digo imitador, pero vos también sos un actor, y seguramente de la faceta actoral también trabajás con mimetizarte, con el personaje. ¿Qué otros fueron los primeros personajes futbolísticos o futboleros que te han salido? Y después, más avanzado, bueno, Carlitos Tevez fue como al principio todo un descubrimiento, porque empezaba hablando como muy tímido, por ahí se había hecho más mediático en la época de Natalia Fácil, más de 10 años. Aquella pelea con el conductor del noticiero de América. Claro, con Chama de Madariaga. Con Chama de Madariaga, cuando dijo que era fe. Bueno, ¿cómo hiciste que vos no sos muy lindo? Ah, y vos sos hermoso, ¿no, monstruos? La belleza tiene que estar en el interior, adentro. Claro, ahí empezó a salir Carlitos a lo mediático. Y después en Inglaterra, con todo el vocablo inglés, que a vos te ha traído también algunos disgustos. ¿Por qué? ¿Disgustos por qué? No sé si un disgusto en sí que te haya afectado, pero sí el momento en el que estaba bastante enojado él con esa cuestión. No, yo sabía que una vez creo que con Petinato se enojó por algo, pero yo no había participado de ese programa. Ah, todavía no estabas. Pero sí, se había enojado con algo por eso, pero fue con Peti en concreto y creo que después el juicio quedó en la nada. Claro, me acordaba de eso, un juicio a Petinato en su programa por estar ofendido por cómo lo trataban a él, pero no era con vos, entonces. Claro, sí, no, aparte era como que... Siempre es inocente. Creo que era el sketch que le ponían Carlitos Feo por la época que estaba con las Bibiton, la chica esa de Brenda Giscard, entonces como que quedó medio por ahí agresivo, lo sintió así, entonces bueno. Pero no, yo lo hacía solamente en la radio que hacíamos el TV Singlish Method. Espectacular. ¿Y has tenido casos, Ariel, de gente que no le gusta la imitación y va y te reclama algo? No sé si llegar a la instancia judicial como recién decíamos de TV, pero que te hayan dicho algo. No, no, pasa que por ahí encontrás que sos más cholulos, entonces les gusta que los hagas y bueno, les encanta, qué sé yo, como Cópola, qué sé yo, Claudio María Domínguez, que me han encontrado por ahí, le decía, che, bueno, sumale esto al personaje, o Maravilla Martínez, ahora también el año que pasó me lo crucé en un canal de televisión y también me dijo, oye, además de decir, ¿sabes? Yo también digo, hostia, mucho, así que súmalo al personaje, ¿sabes? Es idéntico. Le comento a la audiencia, estamos hablando con Ariel Tarico, obviamente se habrán dado cuenta porque no tenemos acá a Tevez, no tenemos a la máquina, a la computadora humana, ni tampoco a Maravilla Martínez, y ¿cuál de estos personajes, pensando también en los deportistas, fue el que más te costó sacar? Y bueno, Maradona fue muy difícil, sí, 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 porque, bueno, él va mutando, viste que tanto a nivel físico, como en la forma de hablar también, iba cambiando, entonces fue muy difícil encontrarle el tono, agarrarle, hasta que se estableció en él. Yo, por eso, le quiero decir a todos los argentinos, en nombre de Dalma y Yanina, y Benja también, que Rocío me robó, pero yo estoy tranquilo, porque estoy en Dubai, y ahora voy a transmitir el Mundial para Tele Sur con Víctor Hugo, así que un partido transmitido por los dos va a durar tres horas y media. ¡Aguante boca! Claro, aparte también es impresionante que el Diego, si bien uno lo respeta, pero estamos viendo esto, que es desandar el personaje y las características a la hora de hablar, que tiene como esa cosa que se traba, como que está, viste, en loading, que está cargando por momentos. Sí, sí. Y ahí empieza el E. Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, ese fue uno de los más jodidos, me acuerdo. ¿Y Messi es un personaje difícil de sacar? ¿La pulga? No, Messi lo que tiene es que habla como muy nasal, claro, y entonces lo que tiene por ahí que no tiene el carisma de un Tevez, o de un Riquelme que también en su seriedad, Riquelme también es gracioso hablando. Pero ahí Messi es como más, bueno, la verdad que estamos muy contentos, van a pertenecer a la selección, igual, Vizcar Barça, Vizcar Cataluña, Concha y Sumada, y estoy ahora por hacer una propaganda de yogur, así que no me jodas. Un beso a todos, un abrazo a Candito también. Es que aparte de ser nasal, Messi, lo digo con todo el respeto, dentro de este juego, parece un poco constipado. Claro, sí. Como que decís, tiene tránsito lento, tendría que hacer la publicidad de ese famoso yogur para bajar un poquito el cúmulo congestivo. Sí, sí, pero bueno, después, es como que, el desafío por ahí de uno, de encontrarle la vuelta, el costado gracioso, y de ver, ¿qué le podés sacar a esos personajes por ahí que no tienen tanto? Pero bueno, dentro de esa limitación, también puede surgir algo gracioso. Y no es solamente eso, creo, también es meterse, mimetizarse lo que es la característica mental de ese personaje, porque obviamente, vos Maradona, sabés por dónde va, lo conocés, pero tal vez cuando te viene un personaje nuevo, cuando aparece Messi, vos te pones la obligación de sacarlo, porque es un personaje masivo, tenés que intentar decir qué es este tipo, imagino que a veces lees la biografía, escuchás muchas entrevistas. Sí, lo más difícil es imitar con la cabeza, eso es lo más jodido, ¿no? Claro. ¿Y Román está por ahí? Sí, acá estamos, la verdad que, le quiero mandar un gran abrazo a toda la gente que escucha el programa, a todos los hinchas de Boca, y bueno, saber que Riquelme, en estos momentos, está emocionado por el banderazo, que le hicieron. Mucha gente fue, Román. Muchísima gente, y mucha más gente que la que pidió por Teve en la selección, la otra vez en el obelisco. Está picante, Román, hoy. Y sí, son cosas, son cosas que, que me salen porque ustedes me provocan los periodistas, siempre hablan boludeces, entonces bueno, dicen que Riquelme no tiene sangre, ahí tienen, ¿qué más querés que te diga? Román, ¿escuchá con el de vestuario este programa? Bueno, siempre lo escucho porque me gusta manejar el vestuario, siempre me gusta que haya buen clima, sobre todo, me llevo muy bien con mis compañeros. ¿Y vas a renovar? Bueno, esas son cosas que tiene que decidir Angelisi, que espero que en la próxima reunión no me mire fijo, porque la otra vez que me miró así fijo, me ojeó y me tuvo que curar mi mamá. Fantástico, Ariel. Miguel, te agradecemos mucho y te pedimos si puede ser, si tenés por ahí al Papa Francisco que nos bendiga el programa, que bendiga gol de vestuario, ¿puede ser? Habemus, Papa. Fratelli, Yorelle, buenas heras, yo sono el Papa de la fina del mundo, el primo Papa Cuervo de la historia, logré el miráculo de que salga el campeón San Lorenzo, así que quiero bendecir en el nombre de mis hijos los bosteros, de los santos de Boedo, a cuento programa, gol de vestuario, recen, recen por esta radio y recen por mí. Ariel, gracias por tu generosidad y decía la gente dónde te puede ir a ver, dónde te puede escuchar, así lo difundimos. Bueno, estoy ahora de gira con el multipersonal, ahora voy a hacer una función en San Isidro esta noche, mañana estoy en Canning, después voy a ir a Ramos y voy a hacer dos funciones en Capital en el N de Teatro, ahí de Paraguay y Suipache el 30 y 31 de mayo y para consultar la gira pueden entrar al Facebook que es Ariel Tarico o el Twitter arroba Tarico Ariel que ahí me consultan y yo les contesto. Genial, todos a la página de Ariel Tarico para seguirlo, para ir a ver los shows que los recomendamos de acá porque son excelentes. Bueno, muchas gracias. Bueno Ariel, muchas gracias a vos también, suerte y éxitos. Mucha mierda. Abrazo, gracias. Hasta luego. Ahí de nuevo.